Muerte Palabra tan fácil de expresar, tan cotidiana, tan usada, tan desconocida. Tu sola presencia borra las sonrisas, ajusta los rostros, desvía miradas, cierra mentes y corazones. Hoy quiero, con la luz de Dios, mostrarte tal cual eres, desnudarte ante mis hermanos para que conociéndote aprendan a esperarte, pidan tu llegada, se ofrezcan a tu encuentro como humilde paga por vidas tan llenas de pecados. Una realización Milicia Inveritate De San Alfonso María de Ligorio Preparación para la muerte Consideración 6 Muerte del pecador Rechazan los pecadores la memoria y el pensamiento de la muerte y procuran hallar la paz, aunque jamás la obtienen, viviendo en pecado. Mas cuando se ven cerca de la eternidad y con las angustias de la muerte no les es dado huir del tormento de la mala conciencia ni hallar la paz que buscan porque como ha de hallarla un alma llena de culpas que como víboras la muerden. ¿De qué paz podrán gozar pensando que en breve van a comparecer ante Cristo Juez cuya ley y amistad han despreciado? Turbación sobre turbación vendrá. El anuncio de la muerte ya recibido La idea de que ha de abandonar para siempre todas las cosas de este mundo El remordimiento de la conciencia El tiempo perdido El tiempo que falta El rigor del juicio de Dios La infeliz eternidad que espera al pecador Todo esto va formando tempestades horribles que abruman y confunden el espíritu y aumentan la desconfianza Y así, confuso y desesperado pasará el moribundo a la otra vida Abraham, confiando en la palabra divina esperó en Dios contra toda esperanza humana y adquirió por ello un mérito insignia Pero los pecadores, por desdicha suya desmerecen y yerran cuando esperan no sólo contra toda racional esperanza sino contra la fe puesto que desprecian las amenazas que Dios dirige a los obstinados Temen la mala muerte pero no temen llevar mala vida Y además ¿Quién les asegura que no morirán de repente como heridos por un rayo? Y aunque tuvieran en ese trance tiempo de convertirse ¿Quién les asegura que verdaderamente se convertirán? Doce años tuvo que combatir San Agustín para vencer sus malas inclinaciones Pues como un moribundo que ha tenido casi siempre manchada la conciencia podrá fácilmente hacer una verdadera conversión en medio de los dolores, de los vaídos de cabeza y de la confusión de la muerte Digo verdadera conversión porque no bastará entonces decir y prometer con los labios sino que será preciso que palabras y promesas salgan del corazón Oh Dios ¡Qué confusión y espanto no serán los del pobre enfermo que haya descuidado su conciencia cuando se vea abrumado de culpas del temor del juicio, del infierno y de la eternidad! ¿Cuán confuso y angustiado le pondrán estos pensamientos cuando se haya desmayado, sin luz en la mente y combatido por el dolor de la muerte ya próxima? Se confesará, prometerá, gemirá, pedirá a Dios perdón mas sin saber lo que hace Y en medio de esa tormenta de agitación, remordimiento, afanes y temores pasará a la otra vida Bien dice un autor que las súplicas, llanto y promesas del pecador moribundo son como los de quien estuviera asaltado por un enemigo que le hubiere puesto un puñal al pecho para arrebatarle la vida Verdaderamente desdichado del que, sin estar en gracia de Dios pasa de su cama a la eternidad No una sola sino muchas serán las angustias del pobre pecador moribundo Atormentado será por los demonios porque estos horrendos enemigos despliegan en este trance toda su fuerza para perder el alma que está a punto de salir de esta vida Conocen que les queda poco tiempo para arrebatarla y que si entonces la pierden jamás será suya No habrá allí uno solo sino innumerables demonios que rodearán al moribundo para perderle dice el profeta Isaías Dirá uno Nada temas que pronto sanarás El otro le dirá al oído Tú que en tantos años no has querido oír la voz de Dios esperas que ahora Él tenga piedad de ti Otro le preguntará ¿Cómo podrás resarcir los daños que hiciste? ¿Cómo podrás devolver la fama que robaste? Otro por último le dirá ¿No ves que tus confesiones fueron todas nulas? Sin verdadero dolor Sin propósitos ¿Cómo es posible que ahora las renueves? Por otra parte se verá el moribundo rodeado de sus culpas Estos pecados como otros tantos verdugos dice San Bernardo le tendrán tomado y le dirán Obra tuya somos y no te dejaremos Te acompañaremos a la otra vida y así contigo nos presentaremos al eterno Juez Quisiera entonces el que va a morir librarse de tales enemigos y convertirse a Dios de todo corazón pero el espíritu estará lleno de tinieblas y el corazón endurecido Afirma San Bernardo que el corazón obstinado en el mal durante la vida se esforzará en salir del estado de condenación pero no llegará a librarse de él y oprimido por su propia maldad en el mismo estado acabará la vida Habiendo amado el pecado amaba también el peligro de la condenación por eso justamente permitirá el Señor que perezca en ese peligro con el cual quiso vivir hasta el momento de la muerte San Agustín dice que quien no abandona el pecado antes que el pecado le abandone a él difícilmente podrá en la hora de la muerte detestarle como es debido pues todo lo que hiciera entonces lo hará a la fuerza Cuán infeliz el pecador obstinado y que resiste a la voz divina el ingrato en vez de rendirse y enternecerse por el llamamiento de Dios se endurece más como el yunque por los golpes del martillo y en justo castigo de ello así seguirá en la hora de morir a las puertas de la eternidad por amor a las criaturas dice el Señor los pecadores me volvieron la espalda ahora en la muerte recurrirán a Dios pero Dios les dirá ahora recurrís a mí pedid auxilio a las criaturas ya que ellas han sido vuestros dioses esto dirá el Señor pues aunque acudan a él no será con afecto de verdadera conversión decía San Jerónimo que él tenía por cierto según la experiencia se lo manifestaba que no alcanzaría buen fin el que hasta el fin hubiera tenido mala vida cosa digna de admiración Dios no cesa de amenazar al pecador con el castigo de la mala muerte dice en proverbios entonces me llamarán y no escucharé en Job por ventura oirá Dios su clamor cuando viniere sobre él la angustia en proverbios me reiré en vuestra muerte y os escarneceré el reír de Dios es no querer usar de su misericordia mía es la venganza y yo les daré el pago a su tiempo para que resbale su pie dice el Deuteronomio y lo mismo dice en otros lugares y con todo los pecadores viven tranquilos y seguros como si Dios les hubiese prometido para la hora de la muerte el perdón y la gloria sabido es que cualquiera que fuere la hora en que el pecador se convierta Dios lo perdonará como tiene ofrecido mas no ha dicho que en el trance de morir se convertirá el pecador antes bien muchas veces ha repetido que quien vive en pecado en el pecado morirá y que si en la muerte le busca no le encontrará menester es por tanto buscar a Dios cuando es posible hallarle porque vendrá un tiempo en que no le podremos hallar pobres pecadores pobres ciegos que se contentan con la esperanza de convertirse a la hora de la muerte cuando ya no podrán dice San Ambrosio los impíos no aprendieron a obrar bien sino cuando ya no era tiempo Dios quiere salvarnos a todos pero castiga a los obstinados si a cualquier infeliz que estuviese en pecado le asaltase repentino accidente que le privara de sentido que compasión no excitaría en cuantos le vieran a punto de muerte sin recibir sacramentos ni dar muestras de constricción y que júbilo tendrían todos luego si aquel hombre volviera en sí y pidiese la absolución de sus culpas e hiciese verdaderos actos de arrepentimiento mas no es un loco el que teniendo tiempo de hacer todo esto sigue viviendo en pecado o vuelve a pecar y se pone en riesgo de que le sorprenda la muerte cuando tal vez no pueda arrepentirse nos espanta el ver morir a alguien de repente y con todo muchos se exponen voluntariamente a morir así estando en pecado peso y balanza son los juicios del señor dice el libro de los proverbios nosotros no llevamos cuenta de las gracias que Dios nos da pero él las cuenta y mide y cuando las ve despreciadas en los límites que fija su justicia abandona al pecador a sus pecados y así le deja morir desdichado el que difiere la conversión hasta el día último la penitencia que se pide a un enfermo enferma es dice san agustino y san jerónimo decía que de cien mil pecadores que vivan en pecado hasta que les llegue la muerte apenas si uno se salvará san vicente ferrer afirmaba que la salvación de uno de estos sería milagro mayor que la resurrección de un muerto que arrepentimiento se puede esperar en la muerte del que hubiere vivido amando el pecado hasta aquel instante refiere san roberto belarmino que asistiendo a un moribundo y habiéndolo exhortado a que hiciera un acto de constricción el enfermo le respondió que no sabía lo que era constricción san roberto belarmino procuró explicárselo pero el enfermo mientras él le explicaba le dijo padre no lo entiendo ni estoy ahora para estas cosas y así falleció dando visibles señales de su condenación como san roberto belarmino dejó escrito justo castigo del pecador dice san agustín será que al morir se olvide de sí mismo el que en la vida se olvidó de dios no queráis engañaros dice el apóstol de dios nadie se burla sería burlarse de dios el vivir despreciando sus leyes y alcanzar después eterna recompensa y gloria pero dios no puede ser burlado lo que en esta vida se siembra en la otra vida se recoge el que siembra acá vedados placeres carnales no recogerá luego más que corrupción miseria y muerte perdurables cristiano mío lo que para otros se dice también se dice para ti si te vieras a punto de morir desahuciado de los médicos privado del uso de los sentidos y ya agonizando cuánto no rogarías a dios que te concediese un mes una semana un día más de vida para arreglar la cuenta de tu conciencia pues dios te concede ahora ese tiempo dale mil gracias remedia pronto el mal que has hecho y acude a todos los medios precisos para estar en gracia cuando la muerte llegue porque entonces ya no habrá tiempo para remediarlo Dios mío quien sino vos pudiera haber tenido toda la paciencia que para conmigo habéis usado si no fuese infinita vuestra bondad yo desconfiaría de alcanzar perdón pero mi Dios murió para perdonarme y salvarme y me ordena que tenga esperanza pues en él esperaré si mis pecados me espantan y condenan vuestros merecimientos y promesas me infunden valor prometisteis la vida de la gracia a quien vuelva a vuestros brazos convertíos y viviréis prometisteis abrazar al que a vos acudiere volveos a mí y yo me volveré a vosotros dijisteis que no despreciaríais al que se arrepintiera y humillase pues eme aquí señor a vos vuelvo y recurro confiéseme merecedor de mil infiernos y me arrepiento de haberos ofendido ofrezco firmemente no más ofenderos y amaros siempre no permitáis que sea en adelante ingrato a tanta bondad padre eterno por los méritos de la obediencia de jesucristo que murió por obedeceros haced que yo obedezca a vuestra voluntad hasta la muerte os amo sumo bien mío y por el amor que os tengo quiero obedeceros en todas las cosas dadme la santa perseverancia dadme vuestro amor y nada más os pido María madre mía rogad por mí amén y recuerda amigo mío que dentro de muy poco tiempo quizá en pocos días tendrás que enfrentarte inexorablemente con la muerte será entonces para tu eterna dicha o para tu eterna condenación solo depende de ti de la muerte yo Gracias por ver el video